A continuación, nuestro equipo de producción preparó un informe con todos los detalles de la emergencia agropecuaria por causa de los incendios en la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los beneficios y el aporte del gobierno provincial? En las zonas afectadas rápidamente trabajamos con nuestras agencias zonales que tenemos en ese territorio, en lo que es el departamento Ischilín con la agencia zonal que está en Dianfune y en lo que es el departamento Punilla con la agencia zonal Cruz del Eje que es la que está más cerca. Para abordar la emergencia creamos dos mesas de trabajo, una en Ischilín y una en Punilla, donde invitamos y convocamos a todas las instituciones y todos los actores que están hoy jugando un rol importante en lo que es la ayuda por los incendios en el territorio. Esto nos dio poder hacer un relevamiento único donde cada institución por su trabajo diario conocía a algunos productores, entonces pusimos en una misma base de datos todos los productores, cantidad de animales, qué daños han tenido, cuál era la urgencia. Bueno, son cuestiones puntuales donde el incendio a lo mejor en algún caso algún productor le quemó el 100%, pero el productor tenía un campo en otro lado, entonces pudo sacar los animales y ese productor claramente no era de urgencia, era de urgencia el productor de al lado que no había podido sacar los animales y que tenía los animales sin alimento. Así que ahí coordinamos todas las acciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería puso a disposición rápidamente lo que tiene que ver alimento balanceado para los animales y las instituciones también colaboraron muchísimo, han recibido donaciones donde las íbamos coordinando. La idea de esta mesa era poder coordinar esas acciones, esa fue la idea, ese fue el trabajo y la verdad que se hizo un trabajo muy importante y que se vino realizando muy coordinadamente. Eso es la emergencia y ahora nos toca poder abordar un poco más todo lo que viene con un mediano plazo, que lo hemos trabajado con las instituciones, vamos a estar trabajando en lo que tenga que ver con la reposición de alambrados. Hoy nos preocupa porque hay muchos productores que están teniendo sus animales muy encerrados porque al quemarse sus alambrados perimetrales no tienen cómo obtener los animales en los campos. Entonces rápidamente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno Córdoba vamos a estar llegando con postes, con alambre, con torniqueta, todo para que los productores puedan reacondicionar rápidamente sus alambrados. Esa es una de las medidas más urgentes y que los productores la verdad hoy la necesitan más que nada. Después vamos a trabajar también con algunos aportes económicos, subsidios a los productores más chiquitos, a los productores que se han visto más afectados, que tienen que ver como los productores apícolas, por ejemplo, que se les ha quemado por un lado a lo mejor el apiario, las colmenas y también por otro lado toda la flora donde las abejas trabajan y donde tienen la materia prima. Así que ese tipo de producciones, productores ganaderos chiquitos, caprinos chiquitos, vamos a llegar con unos aportes no rembolsables, con unos subsidios para rápidamente poderlos sostener y poner productivos nuevamente. Tenemos algunos productores de estas características, por ejemplo, en Copacabana, que son productores de cestería, que trabajan con todo lo que es con la hoja de la palma, también muy afectados, así que también están incluidos dentro de este relevamiento. Y por otro lado, sacamos una línea de crédito que le anunció el gobernador, que es hasta 500.000 pesos, tasa cero de interés, un año de gracia, dos años de devolución. Esa es una línea fuerte de crédito que nosotros queremos trabajar para lo que tiene que ver con la reconversión productiva de toda la zona afectada con productores que van desde ganaderos, caprino, apícolas también, si algún productor quiere realmente volver a producir como lo estaba haciendo, esta línea de crédito va a estar disponible para eso.